Música Esta es una nueva ronda de noticias del agro, actualidad agrícola en 30 minutos. Soy Yileni González Cediel y ya estamos listos para presentar las informaciones más destacadas del sector. Pero antes, titulares. Latinoamérica podría aprovechar guerra comercial entre Estados Unidos y China. Agricultores orgánicos buscan crear su propia certificación en los Estados Unidos. Agricultores esperan que en junio se produzca declaración de ONU sobre sus derechos. Chile mantiene liderazgo mundial de exportación de arándanos. Investigadores mejoran calidad de lechuga modificando condiciones de cultivo. Estas y otras informaciones a continuación en Noticias del Agro. La amenaza de China de imponer aranceles a la soya estadounidense puede ser una buena noticia para los agricultores rivales en Brasil. Una inminente guerra comercial entre las economías más grandes del mundo ha hecho que los precios de la soya brasileña suban y alcancen su nivel máximo en 21 meses, según los análisis de Comeres Bank. Según los analistas, los agricultores brasileños pueden ser los ganadores a largo plazo si China y los Estados Unidos no resuelven rápidamente su disputa comercial. De hecho, la amenaza de un conflicto entre las economías más grandes del continente podría favorecer las ambiciones de Brasil de dominar el mercado mundial de exportaciones agrícolas y las metas de Beijing de estrechar lazos con América Latina. China es el principal socio comercial de Brasil y se está convirtiendo en un importante inversionista, pues se invirtió casi 21.000 millones de dólares en Brasil el año pasado. Además, este país produjo 114,1 millones de toneladas de soya en la cosecha de los últimos dos años, de los cuales exportó a China un promedio del 47%. En otra noticia, agricultores orgánicos tradicionales en Estados Unidos mostraron su desacuerdo con los actuales estándares del gobierno de ese país para definir si un producto es orgánico, alegando que ha habido una dilución de los estándares de este tipo de alimento al crear su propio programa de certificación. Alrededor de 15 agricultores y científicos de todo Estados Unidos se reunieron en Vermont a finales del mes pasado para crear los estándares para el programa adicional de certificación orgánica que esperan implementar a nivel nacional como piloto en los próximos meses. Los compradores de alimentos orgánicos podrían notar etiquetas adicionales en el tercer trimestre que les dirán si un tomate fue cultivado en tierra o en agua. La idea es decirles si sus opciones son acordes con lo que el grupo rebelde de agricultores y científicos consideran el verdadero espíritu del movimiento orgánico. Según el actual programa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la etiqueta orgánica significa que un tomate ha sido producido sin sustancias sintéticas y sin el uso de ciertos métodos, como la ingeniería genética. La etiqueta adicional que todavía no tiene nombre ni definición indicaría que un tomate fue cultivado en tierra y que la carne y los productos lácteos proceden de granjas que pastorean sus animales. Agricultores de Argentina, Indonesia, Senegal y Francia expresaron su deseo de que, a más tardar en junio, esté lista la declaración sobre sus derechos y los de otras personas que trabajan en las zonas rurales para que puedan ser aprobadas en la ONU. Tras varios años de trabajo. Aquí los detalles. El representante del movimiento La Vía Campesina Europa, Genevieve Zabigny, expresó que esperan que en la próxima sesión de junio exista un documento definitivo que pueda ser adoptado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y posteriormente por la Asamblea General. El Consejo de Derechos Humanos adoptó en 2012 por 23 votos a favor, 9 en contra y 16 extensiones una resolución presentada por Bolivia, Cuba, Ecuador y Sudáfrica para el establecimiento de un grupo intergubernamental que trabaje en el desarrollo y la adopción de una declaración sobre los derechos de los agricultores y otras personas que trabajan en zonas rurales. El Comité de Arándanos de Asoex en Chile calificó a la campaña 2017-2018 como positiva. Afirmaron que terminó con un volumen de exportación de más de 110 toneladas, un nuevo récord para la industria, lo que significa un aumento de 6% respecto a lo enviado la temporada anterior. Ampliemos. El director ejecutivo del Comité de Arándanos de la Asociación de Exportadores de Chile, Andrés Armstrong, director ejecutivo del Comité, considera que el clima fue uno de los principales factores para que esta temporada experimentara aumentos de exportación y periodos normales de salidas. El vocero explicó que la evaluación es positiva y no solo por los volúmenes al récord de la temporada. Sin duda, el clima favoreció la producción y calidad, lo que permitió exportar más fruta con mejor condición, pero además las salidas se realizaron en las semanas que podrían considerar normales para Chile y se completó de mejor forma con la producción creciente de otros países como Perú, México y Marruecos. Continuamos con más informaciones. Un estudio de dos universidades españolas concluyó que es posible mejorar la calidad de la lechuga si se modifican las condiciones del cultivo sin perder la productividad. Conozcamos los detalles. La doctora Usué Pérez López, miembro del equipo de las Universidades Españolas de Valencia y el País Vasco, explicó que el objetivo es investigar si un cambio en las condiciones de cultivo puede incrementar la calidad nutracéutica en dos cultivos de lechugas diferenciados por su pigmentación, en este caso lechugas verdes y rojas. El cambio en las condiciones de cultivo consistió en someter a las plantas a estrés de corta duración debido a que lo importante es no perder productividad. Los investigadores descubrieron que si se aplican condiciones de estrés a las plantas como regarlas con agua salinizada, someterlas a una alta intensidad de luz o concentraciones elevadas de dióxido de carbono, se intensificarán sus defensas y en consecuencia se potenciarán sus cualidades antioxidantes. En otro estudio realizado esta vez por científicos alemanes y franceses, identificaron la clase de toxinas vegetales que producen las plantas para defenderse, toxinas que ralentizan el desarrollo de las otras plantas actuando específicamente sobre la estructura de su genoma. Con esta nota cerramos este bloque. Veamos. Los aleloquímicos son compuestos tóxicos capaces de inhibir el crecimiento y el desarrollo de otras plantas. La alelopatía se conoce desde hace años, pero hasta ahora no se había podido descifrar el mecanismo molecular de este mecanismo territorial realizado por las plantas. Los científicos estudiaron el papel de una clase específica de metabolitos secundarios de las plantas, la cíclica diboa y dimboa, presentes en varias especies de gramíneas. Los científicos han encontrado, a través de análisis estructurales y bioquímicos, que las toxinas vegetales bloquean las histonas desacetilazas, enzima que extrae de las proteínas que se encuentran en los cromosomas de plantas vecinas e impactan negativamente en su crecimiento. Estas enzimas se unen a las histonas, un grupo de proteína que junto con el ADN forman el material genético también conocido como cromatina. Es momento de hacer nuestra primera pausa en Noticias del Agro, mientras los invitamos a revisar redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Nos consiguen como Agrotendencia. Ya venimos. ¡Gracias!